Hola, buenos días. Un saludo para todos. Bienvenidos a nuestro análisis en vivo. Es nuestro análisis de la semana. Hoy es 7 de septiembre del 2020. Como siempre, lo primero que les pido es que se suscriban aquí a nuestro canal de YouTube, que activen las notificaciones y que no se pierdan absolutamente nada de nuestro contenido. El canal de YouTube es completamente gratuito y recuerden que vamos a estar haciendo sorteos solamente y exclusivos para los suscriptores de nuestro canal de YouTube. Así que es gratuito y te puedes después poder ir a desbeneficiarte. Entonces, suscríbete, pon las alertas para que no pierdas absolutamente nada y participa de manera gratuita en todos los sorteos que vamos a estar haciendo en nuestro canal de YouTube. ¿Listo? Entonces, aquí vamos. Recuerden que esta es la primera vez que yo veo la pantalla. Al inicio de la semana, vamos con Libra UD. Libra UD lo tuvimos en una reacción bien importante, viene en un movimiento alcista. Ahora, se mete acá, a esta zona bajista, hace un bajo más bajo, retrocede. Miren que hace un bajo más bajo efectivamente. Retrocede a la zona 61.8 y de ahí comienza un descenso. Si nosotros revisábamos el order block, que es este espacio de aquí, fijábamos cómo el precio de esa zona, casi que intermedia, reacciona a perfección en el 61.8 y el único nivel de soporte de resistencia que se encontraba en esa zona era este de aquí. ¿Listo? Entonces, como vemos, el precio reacciona muy bien desde ese nivel y comienza a bajar. ¿Cuál es el precio final? El precio final lo vamos a encontrar acá en menos 27. Es una zona que casi es el 1.8, o el 1.80 o el 1.800, como ustedes lo quieren ver. Bueno, ya para buscar ventas de aquí no está bien. Deberíamos de esperar a esta zona inferior. Yo lo voy a esperar entre 1.80 y 1.79 para ver qué reacción puede tener hacia la zona superior. ¿Listo? Esa es mi perspectiva. Libra Yen viene en un movimiento interesante, en el marco de tiempo semanal, de rebotar en una zona de order block. Es muy probable, y vamos a revisar eso, vamos a revisar eso desde aquí abajo hasta arriba. El menos 27 se encuentra metido ahí casi en la mitad del order block, o sea que podría dar un movimiento nuevo hacia el alza. Sin embargo, vamos a revisar aquí en el marco de tiempo diario. Tiene un order block gigante, de todas maneras hay que ponerlo, marco de tiempo diario. Ah, ok, pero a mí no interesa. A ver, vamos a revisar esta zona. Aquí en esta zona. Ok, en esta zona el precio todavía está bastante, bastante lejos. Aunque es muy bueno, miren que aquí podemos visualizar nosotros una zona bien, bien importante, que fue resistencia, se volvió soporte y que la podemos poder buscar aquí en la mitad, para comenzar el ascenso. Ahora, ¿qué tenemos nosotros aquí? Tenemos este importante nivel de esta zona. Yo prefiero irme por este nivel de aquí. Sí, ahí está. No había visto esa velita pequeña. Ahora sí. Perfecto, vamos a buscar que el precio reaccione en esta zona. Por el momento, todavía continúa bajista. Yo estoy esperando que el precio de momento siga, siga con ese nivel importante. Sí, y aquí había buscado ventas. Como viene el precio bajando, había buscado ventas, pero vamos a ver qué reacción tiene en esta zona. Marco de tiempo diario. Si nosotros trazamos el Pibonacci del punto bajo al punto alto, vamos a encontrar que el precio podría entrar a la zona del 6178. El 718 está súper, súper bueno. En el 91 conecta con el order block. O sea, son niveles importantes en esta zona para buscar compras. Entonces, la idea de esto es que nosotros vamos trazando la línea de tendencia principal. Aquí está en el 61.8. Ahí todavía no se encuentra la zona de reacción. Es un nivel de soporte a resistencia. Sí puede que empiece a subir. Pero para nosotros tener mayor confirmación, pues simplemente trazamos una línea de contratendencia. Lo voy a hacer de hecho hasta acá abajo. ¿Listo? Entonces, lo que estaríamos esperando sería algo muy simple. El precio viene siendo mínimos y máximos cada vez más bajos en los marcos de tiempo menores. Y vamos a ver si de pronto tiene una reacción en esta zona para hacer un retroceso y empezar a subir. O vamos a ver qué reacción tiene aquí. Simplemente es eso. Vamos a ver la reacción que tiene aquí en el 61. Intenta reaccionar. Miren cómo ahí intenta reaccionar. Sin embargo, nos vamos a un marco de tiempo de 4 horas y observamos con claridad que el precio continúa siendo bajos más bajos. Entonces, es de esperarse. Desde mi punto de vista, es de esperarse. Pues yo hago un retroceso. De aquí más o menos a este nivel. Y de ahí comienza el descenso. Más o menos, es de esperarse. Es lo que yo planteo. ¿Listo? Entonces, ahí está. Otro retroceso y después otro más. Para este nivel. ¿Listo? Bueno, LibraCat, finalmente, miren lo bonito de esto. Si ustedes liquidan posiciones antes de menos 27, sacan el beneficio. Y luego ya lo que haga el mercado no es nuestro problema. ¿Listo? Entonces, voy a quitar todo esto. Vuelvo al marco de tiempo semanal. Quito el Fibo. Quito el Order Block. Y bueno. Ahora sí ya me enfoco en lo que me interesa. Vamos a trazar una línea de tendencia desde acá atrás. Es una línea de tendencia interesante. Donde el precio podría venir más o menos aquí a este nivel. Estamos hablando del 1.70. Sin embargo, viene siendo un movimiento bajista. En el marco de tiempo semanal. Tenemos acá esta zona. Esta zona está bien, bien importante. Entonces, retrasamos un nivel más o menos. Para buscar que este precio, el 1.70, es el que van a ir a buscar. Va en el marco de tiempo diario. Y en el marco de tiempo diario, ¿qué observo? Que había hecho un alto más alto. Entonces, se retrocede. Viene buscando bajos más bajos. Y el Order Block se alcanza a visualizar. Voy a revisar esa vela. ¿Qué color tiene? Es una vela que no se le alcanza a ver el... Es roja. Es roja, pequeñita, pero roja. ¿Listo? Sin embargo, está complicada la vaina ahí. Yo me iría de toda esta zona. Conectaría este precio de aquí. De esta velita roja. Por eso me interesa que se haga claridad. ¿Listo? Que sea roja. Y 3.20 más o menos. Y perfecto. Me conecta muy bien con esta otra zona. Quito este nivel grande. Y voy a esperar más o menos que el precio llegue aquí. Ahora. En lo que se refiere al marco de tiempo diario. Si yo observo. De aquí a acá. ¿Qué voy a observar? Voy a observar que el precio puede venir a 127. Ya rompió 6.1. Ya rompió 7.8. Puede venir a 127. Y lo que es el marco de tiempo diario. Que va a ser nuestro marco de tiempo principal. Más o menos estaríamos planteando. Movimiento bajista. Esperemos a ver si este bajo es más bajo que el anterior. Tenemos un nivel de soporte a resistencia importante. Mi planteamiento podría ser que el precio venga aquí. Y aquí tenga algún tipo de reacción hacia arriba. Vamos a ver si realmente sucede. Por el momento no tengo absolutamente nada que equilibre acá. Entonces lo quito. ¿Sí? Y listo. Perfecto. Vamos a seguir. Vamos a hacerlo un poco más. Más rápido. Aquí parece que pongo que una chip de esta zona. Ups. Tengo una línea de tendencia. Ahí voy. Perfecto. Listo. Muy bien. Entonces. Aquí tenemos. Una bonita zona de reacción en la parte inferior. Miren como el precio había reaccionado aquí. En la mitad de este bloque. Sí. Pero pues viene con un movimiento bajista. Vamos al marco de tiempo diario. Y hacemos las cosas en orden. Movimiento diario es alcista. 100%. ¿Dónde está el bloque que nosotros podíamos revisar? Entonces. Movimiento alcista. Patrón M. Hacemos el Fibonacci del punto bajo al punto alto. Encontramos la zona entre 6, 1 y 7, 8. Pero el bloque se encuentra en la parte de abajo. Listo. Aquí en la parte de abajo. Trazamos el bloque. 3, 20 es simplemente el valor que yo le doy para que me lo alargue a 3, 220 velas. No es nada más. Para que me haga eso. ¿Sí? ¿Cuál es el nivel que me conecta con el order block? Y me conecta con la zona. Y me conecta con todo. Este nivel de 78. Es un nivel muy bueno. Entonces. ¿Qué estaríamos esperando? Estaríamos esperando que probablemente el precio de aquí, de esta zona, reaccione. Pero realmente no tenemos que tomar un trade de manera inmediata. Simplemente venimos y trabajamos lo que es nuestra línea de contratendencia. La trabajamos ahí muy bien. Y ahora corregimos en este marco de tiempo más pequeño. Y la hora se pone interesante. De hecho, lo voy a poner dentro de mis visualizaciones. Y ahí estoy. Marco de tiempo pequeño esperando reacción. ¿Cómo voy a hacer? Simplemente coloco aquí una alertica. De cruce hacia arriba. Me interesa es que cruce hacia arriba una vez por cierre. Y creo la alerta. Al crear esta alerta, cuando el precio rompa, la contratendencia podría buscar un retroceso. Ojalá haya un cambio de estructura. ¿Listo? Aquí la línea de tendencia está perfectamente trazada. Muy bien. Y está rebotando en este nivel. Aquí hay un bloc chiquitico. Pero bueno. Nos vamos por este bloc grande. Está en un precio bien cerradito. 1.31. Conecta con el 91% de retroceso. Que es uno de los nuevos niveles que estamos manejando. Y más o menos en esta zona podríamos estar esperando reacciones hacia arriba. Ustedes ya saben que lo que hay que hacer simplemente es esperar que el precio cambie de estructura. Máximos y mínimos cada vez más bajos en el retroceso. Vamos a esperar una reacción. No sé si sea aquí o baje un poco más. Pero después de que cambie de estructura buscamos aquí el patrón hombro, cabeza, hombro. O a veces hace un doble piso. Y comienza el nuevo movimiento del cista. Entonces, librador se encuentra en zona de compras. Vamos a esperarlo. Con paciencia. Ahí ya tengo la alerta. Y posiblemente en el marco de tiempo de una hora. Después encontremos un poquito más de velocidad. Ya el precio viene de reaccionar aquí. Vamos a ver si reacciona aquí en la mitad del blog. Que es el 1.31 cerrado. Entonces vamos a ver si qué reacción tiene aquí para nosotros poder empezar a comprar. Entonces vamos a hacer una última confirmación más o menos aquí. El blog todavía se encuentra más abajo. Pero de todas maneras muchas veces reacciona antes de llegar a la mitad de él. Aquí ya se metió. Miren la conexión que tengo absolutamente completa ahí. Está el 78. Está el inicio del order block. Está la zona de soporte y resistencia. Está cerca de la línea de tendencia. O sea, es muy, muy importante en el marco de tiempo diario. Este nivel. Miren, 1.31. 400 más o menos. 1.31. B, perdón. Sí. 1.31. 45. 1.31. 50. Ese es el nivel importante. Listo. 1.31. 50. Nivel muy importante. Después si estás tiendiendo a reaccionar ahí. Vamos a ver qué más sucede. Listo. Sigo. Libra neocelandés. No tengo absolutamente nada. Pero ahí se viene cayendo. Y el US dollar se mete en una zona relevante. Sí. Para poder empezar a buscar movimientos de descenso. Sería súper interesante que este US dollar comenzara a bajar. Sin embargo, no hace un bajo más bajo todavía. Continúa con su momentum. Y es posible. Y es posible que en esta zona pues sí tenga reacción. Pero toca esperar a ver qué tipo de reacción pueda tener. Aquí se rebota en el block de una hora. Vamos a ver si continúa su descenso. Por ahora se ve bajista. Bien bajista. Pareciera con estas mechas que respeta la zona 6178. Y vamos a ver si finalmente termina yéndose hacia la zona inferior. Listo. El dollar yen. Tengo una posición bajista. Y bastante, bastante clara. Entonces yo rompo la línea de contratendencia. Al romper la línea de contratendencia. Me bajo un marco de tiempo más pequeño. Cervo los dos blocks de una hora para hacer la entrada. Y tomo el trade ahí. El precio con el stop al 110. Pigo de arriba abajo. Está en la zona de 6178. Tomo el trade. El stop al 110. Y el profit a menos 27. Relación riesgo-beneficio 3 a 1. ¿Sí? Entonces vamos a esperar. Por ahora el precio se mantiene ahí en esa zona. Tendríamos que esperar una reacción del dólar. Más que el yen. Se toma el dollar yen. Pero bueno. Sin embargo, pues por ahora vamos ahí ganando. Y ya la posición se encuentra entre aquí. Bien, de hecho la alerta, como pueden ver. La tengo acá en la zona inferior para cierre de parciales antes de que llegue al 27. ¿Listo? Dólar franco. Aquí en un movimiento bajista. No respeto esta zona. No pasa absolutamente nada. Y listo. Tenía aquí una pequeña explicación. De todo esto. Pero bueno. Entonces vamos a ver qué fue lo que sucedió. Observen eso. Se pone interesante cuando nosotros vemos cosas así. Es un movimiento bajista. Entonces podría llegar nuevamente acá a la zona superior. Trazamos un Fibonacci en la corrida. ¿Sí? Zona de 6178 marcada previamente. Y miren dónde se encuentra el bloque. El bloque. Hay uno aquí pequeñito y hay uno acá grande. O sea, esta zona es la del otro bloque. El precio podría venir sin ningún problema aquí a esta línea de tendencia. Podría venir por acá. Pero el precio final termina siendo bajista. O sea, que de momento no tenemos entrada. De momento no tenemos entrada. Pero. Sí. Podríamos tener luego un movimiento bajista fuerte. Buscar. Llegó a la zona perfecta. Entonces dice 1.7.8. Es probable. Es probable que ahí comience un nuevo movimiento bajista al marco de tiempo de 4 horas. En el marco de tiempo de 4 horas observo con claridad. Observo con claridad. El precio viene siendo mínimo si máximos cada vez más altos. Todavía no rompe la estructura. O sea que podríamos esperar un precio un poco más alto. Y luego sí comenzar el descenso. Está dentro de los vistos. Vamos a revisarlo. Bien. Marco de tiempo diario. Si está perfecto. Trazo el bloque. Este concepto es muy muy importante. Sí. Tienen que conectar muy bien en la zona del 78. Esta zona es bien relevante. Y vamos a ver si el precio es capaz de llegar hasta acá. Para empezar a descender. Sin embargo. Hacemosle otro Fibu. Es muy probable. Es muy probable que venga un poco más arriba y ahí comience el descenso. Sin embargo. Pues seguimos viendo movimientos bajistas. Si llega a esa zona superior. Pues entonces buscamos Venus. El euro dólar. Vamos a ver qué reacción tiene. Es un marco de tiempo diario. En el marco de tiempo diario. Observamos. Ya tengo listo. Trazado aquí absolutamente todo. Listo. Y el precio reacciona perfecto en la zona 50. ¿De dónde saco yo esa zona 50? Miren. Aquí está. Porque es que como me dicen las personas. Pero usted sí explica absolutamente todo. Sí. Yo explico absolutamente todo. Este es el movimiento alcista. Este movimiento arranca desde acá atrás. Este es el bloque. Por eso viene el nivel 50. Y al venir al nivel 50. Que observamos. Que rompe la contratendencia. Hace un retroceso. Intenta arrancar. Pues es que no ha arrancado lo suficientemente fuerte. Listo. Me da un marco de tiempo más pequeño. Este marco de tiempo más pequeño. Todavía no se alcanza a ver un cambio de estructura. No ha podido superar este nivel. Y por el momento pues no hay nada. Sin embargo este doble piso es bastante fuerte en esta zona del bloque. El bloque tiene importantes niveles de reacción. Y si ustedes quisieran buscar posiciones en compra. Mi recomendación sería algo más o menos así. Entre la zona 6, 1, 7, 8. El bloque antes de. La subida sería este. Y ustedes podrían ver con tranquilidad. Más o menos un nivel parecido a este. En la zona del 78. El precio viene. Ustedes pueden venir a buscar una zona de compras en este nivel. Sin ningún problema. En el 78. Listo. Entonces ya saben. El stop loss al 110. En la parte inferior. Para que no tengan problema. Y listo. Eso sería. Todo. Bueno. Más o menos. Pero ahora no lo tengo claro ahí. Australia no va reaccionando de la zona perfecta. Vamos a ir a buscar en el marco de tiempo de 4 horas. Una perfecta entrada. Tenemos la línea de contratendencia. Aquí la línea de contratendencia se rompe. Y volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el nivel de entrada? Más o menos. Más o menos. Podríamos esperar que el precio retroceda a este nivel que conecta con el nivel de soporte de resistencia anterior. Y tendríamos un hombro. Cabeza a hombro. Más o menos. El block. Es este. Bastante. Bastante claro. Ahí lo tenemos. Más o menos. A 3.20. Mirenlo. Y si trazamos el pibonacci para hacer una entrada. El precio conectaría con el 61.8. Con el nivel de soporte de resistencia anterior. Por lo cual estaríamos hablando de un 72.500. Como nivel de entrada. Es una muy buena oportunidad que tenemos aquí. ¿Sí? Para que ustedes la puedan aprovechar. Más o menos en el 72.500. Tendríamos un buen nivel de entrada. Para poderlo aplicar. Sin embargo, no viste el. Está mucho más abajo. Está mucho más abajo. Pero bueno. Aquí tenemos una buena zona de entrada. Que podríamos aprovechar. Entonces, a ver si les dejo. 72.500. Como zona de reacción. Revisen qué pasa cuando el precio llegue ahí. Para buscar unas buenas compras. ¿Listo? Lo voy a marcar como posible entrada. Y listo. Audecat. Estamos esperando que el precio llegue a esta zona inferior. Ahí viene lentamente. Tu ruptura, retroceso. Entonces. Ya hace la ruptura de la contratendencia. Como lo tenía dibujado desde la clase anterior en Bogotá. Muy probable que el precio vuelva. Retroceda aquí a este nivel. Y comience un movimiento alcista. ¿Cómo corregimos nosotros esto? Simplemente tenemos. Estos eran supuestos. Esto está reaccionando en este nivel. ¿Ven cómo reaccionan? Se mete aquí. Voy al marco de tiempo de 4 horas. El marco de tiempo de 4 horas que observo. Observo un rompimiento. O sea, llego a la zona. ¿Ven? Hay rompimiento pero no hay cambio de estructura. Y eso no me gusta. Cuando no hay cambio de estructura no me gusta. Entonces simplemente hago reacomode de lo que traía. Si no. No traten de. Vamos a mirar aquí. Un marco de tiempo más pequeño. No me gusta. De todas maneras no me gusta. No me gusta. Supongamos que aquí hay un cambio de estructura. Que el precio podría retroceder. Más o menos a este nivel. Pero igual está. Bastante, bastante apretado. No, no me gusta. El marco de tiempo. Recuerden que entre más grande sea el marco de tiempo. Las mejores oportunidades van a tener. Aquí como podemos observar. El precio sí podría venir. Generar una reacción en la parte inferior. Y luego comenzar a subir. Pero entonces voy a esperar un mejor detalle para esto. ¿Listo? Listo. Audejen. Marco de tiempo diario. Empieza a hacer un retroceso. Vamos a esperar qué reacción tiene aquí. Pero todavía está lejos. Y el oro. El oro. Va en un movimiento alcista. Rompe. Retrocede. Vamos a ver qué. Qué reacción puede tener aquí. Aquí no tengo nada más. El precio pareciera que arranca. Pareciera que arranca. Sin embargo aquí todavía no hace un alto más alto. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es esperar a que el precio haga un alto más alto. Observen esta línea. O esta zona. De resistencia. El precio no la ha podido superar. Está en una zona de compras. Sí. Pero recuerden el cambio de estructura. Cambio de estructura. Retroceso. Y ahí sí ya buscamos un trade. Entonces. ¿Qué podemos hacer con el oro? Muy muy simple. Colocamos una alerta. Más o menos por aquí. Y que me avise que cuando el precio cruce hacia arriba. Una vez por cierre. Creo la alerta. Que cierre por encima de ese nivel. Entonces. Ahora sí. Buscaríamos una entrada. El euro llena. Ahí va en una posición lenta. 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 Relenta. Pero pues bueno. Lentamente se va dando. Marco de tiempo diario. Se observa al fío de abajo arriba. Se ve una entre 6, 1 y 7, 8. Que es este canal de aquí. Este rectángulo. Que es el área. Después el precio simplemente viene. Se mete a la zona. Rebota. Hace un alto más alto. Miren que sí hace un alto más alto. Quiero que eso lo vea muy muy claro. Este alto es claramente. Evidentemente es más alto. Y en el retroceso se busca el trade. De lo aquí. Táquete. Y ahí va lentamente. Tratando de venir a buscar el menos 27. En una posición 8.61.1. Es un muy buen trade. Es una muy buena zona. En la que. Se buscaba la entrada. Y bueno. Ahí está. Esto va al 110. Como lo pueden ver aquí. Creo que el 110 no se nota muy bien en ese color. Entonces lo voy a empezar a hacer de otro color. Un griselmo más oscurito. Ahí está el 110. Esto va al 110. Profita menos 27. Posición. Riesgo-beneficio. 8 a 1. Si la posición continúa. Pues maravilloso. ¿No? No es más. Vamos acá. Ebro neozelandés. No tengo absolutamente nada. Estos son puros ejercicios que hacemos en clases. Simplemente. Para poderles explicar. No se fijen en todas estas cosas de atrás. Vamos en un movimiento interesante. El precio. Simplemente devolver hasta acá abajo. Para empezar a comprar. O sea que está lejos todavía. Y el euro de por fin tuvo reacción en la zona donde nosotros teníamos el planteamiento. Tiene reacción. Y mire lo bonito de esto. El precio reacciona ahí. ¿Sí? En esa zona donde tenemos el planteamiento. El block. Todo. Ahora. ¿Qué pasa? Después de tener esa reacción. Usted tiene dos opciones. Una de ellas. Es volver a. A. Entrar. Mire que aquí hace un alto más alto. Súper simple. Y al hacer ese alto más alto. Usted puede buscar una reacción nuevamente. Entonces vamos a trazar el Fibonacci. El punto bajo. Al punto alto. Entre la zona del 6178. ¿Cuál es el bloque? Aquí está. Mirelo. Aquí está. Antes de arrancar. De aquí para acá. 320. Y en la zona ahí. Entre el 6188. Encontramos el bloque. Más o menos. Y el único nivel de soporte de resistencia sigue siendo este. O sea que sin problema. Podríamos buscar una entrada. En el 61500. O 550. Como número cerrado. ¿Listo? 61550. Sería un buen nivel de entrada. Entonces vamos a ver que el precio llegue aquí. Y a ver qué reacción tiene. ¿Listo? EuroCAD. Marco de tiempo diario. Creo que así es. Tengo marcado aquí de esta manera. Movimiento bajista. Bastante claro. Hay un bloque donde el precio intento reaccionar. Va el marco de tiempo semanal. Para ver si tengo algo más claro. Es muy probable que el precio continúe hasta acá abajo. En un movimiento bajista. Y podríamos buscar posiciones en venta. Entonces cada vez que el precio nos dé una posibilidad. Podríamos buscar ventas hasta que llegue más o menos a esta zona. O sea que tenemos espacio para seguir vendiendo. Pero ahorita no tengo nada, nada, nada claro. ¿Listo? Neocelandes dólar en un movimiento alcista. Viene haciendo un retroceso. Hay que esperar que retroceda. Y el Neocelandes cat reaccionando de la zona donde tenemos el planteamiento. Es un movimiento bajista. Claro. Está rebotando en todo el bloque. Entre el 6 y el 7.8. Comienza el descenso. Mueve un marco de tiempo de 4 horas. Y en ese marco de tiempo de 4 horas yo que necesitaba. Necesitaba simplemente una reacción. Miren que si yo trazo línea de contratendencia. La línea de contratendencia pega ahí. Y luego si la trazo por acá. La línea de contratendencia más o menos sería algo así. Entonces ¿qué sucede? La línea de contratendencia se rompe. Esta de acá no todavía. Es muy probable que rebote ahí. Pero ¿qué observo? Observo con claridad un patrón hombro. Cabeza. Bajo más bajo que la anterior. Se ve ahí claramente este bajo más bajo que la anterior. En Velas y Kinash también se observa un bajo más bajo que la anterior. Por lo cual podría esperar un retroceso. Un pequeño retroceso aquí. Bueno, se ve medio grande. Y más o menos en esa zona buscar ventas. Entonces va a esperar que el precio llegue más o menos aquí. Para buscar la reacción del mismo en esa zona. Más o menos en los 88.500. Listo. Para que lo tengan en cuenta en el Neocelandescat. Voy marco de tiempo diario. En el Neocelandesgen no tengo nada. Y aquí en el CatGen. Bueno, es un ejercicio que hicimos en clase. Simplemente mostrándole los tercios del retroceso. A todos mis estudiantes. Patrón M. El precio se mueve tres tercios. Entonces retrocede dos tercios. Y ahí reacciona. Y normalmente nos ganamos un tercio adicional. Que es este espacio de acá atrás. O este espacio de acá arriba. Los voy a mostrar. Más o menos el precio llegaría hasta acá. Eso es lo que hace el Fibonacci. ¿No? El punto bajo al punto alto. Pues se retrocede. Se dice 1.8. Que son los dos tercios. Y la continuidad hasta el menos 27. El mercado se mueve en tercios. Simplemente ustedes deben de aprender los conceptos que son simples y fáciles de aplicar. Ok. Tengo esta zona muy importante. De aquí para acá. 6.1. 7.8. Perfecto. Pero ese tiene que llegar a menos 27. Corrijo lo que es la línea de tendencia. Para corregir esa línea de tendencia. Me da un nuevo punto de entrada que es este de aquí. En la mitad del bloque. Y podría venir hasta menos 27. No tengo punto de entrada. Por lo cual. Yo no hago nada más. Sino que lo dejo seguir. Y listo. Y el Vc30. Finalmente. Voy a generar aquí un alto más alto. Listo. Y trazo el nuevo FIBO. Que viene desde esta zona. Y en la zona 6.1. 7.8. Está teniendo a reaccionar. Sí. Más o menos así. Pero pues no hay nada claro ahí para poder entrar. Posiblemente reaccione en ese nivel. Posiblemente. Si nosotros usamos el bloque. De este punto a este punto. Marco el tiempo diario. Podemos observar de pronto. Que sí reaccionó ahí en el bloque. Y vamos a hacer una ruptura de contratendencia. Efectivamente hay una ruptura de contratendencia. Posiblemente en una hora podemos buscar un retroceso. Y se pone interesante. ¿No? Entonces vamos a esperar una velita roja aquí en este punto. Más o menos por aquí. Y cuando sea esa velita roja vamos a trazar el Fibonacci. De abajo arriba. Supongamos que ese es el máximo. Por ahora pues. Es el máximo ¿no? ¿Dónde buscaríamos la entrada? Traza el bloque. Esperen que es que esto hay que trazar lo perfecto. Con el magnet. Listo. Y en la zona del 78 sería una muy buena zona de reacción. Aquí tienes tu nivel de soporte resistencia anterior. Ahí está. Esa sería la zona más perfectica para la entrada. 28.066. Más o menos por ahí. Y esperemos que se genere la vela. La vela roja. Para poder confirmar el Fibonacci. Y en el retroceso simplemente vamos a buscar que se venga aquí. Y luego reacciona a menos 27. Es más o menos el planteamiento que tenemos. ¿Listo? Bueno. Ahí está. Un poquito de media hora de análisis. Obviamente todos estos temas. Todos. Absolutamente todos. Nosotros los explicamos acá en nuestra maestría. El Digital Lobby. Está completamente todo grabado. Aquí está lo de los order blocks. Por si ustedes no lo entienden. Aquí está el volumen de confirmación. Está cómo hacer el backtest. Está absolutamente todo listo. Entonces por favor. Divergencias. Volúmenes. La estructura de mercado. El Fibonacci. Los trucos. La contratendencia. El valor del punto. El riesgo. Las líneas de tendencia. Absolutamente todo lo tenemos aquí. Grabado y listo para ustedes. Mi recomendación nuevamente. Suscribas en nuestro canal de YouTube. Ya somos 4.700 suscriptores. No se lo pierda. Es completamente gratuito. Activen las notificaciones. Y esté pendiente de todo nuestro contenido. Mi nombre es Andrés Zúñiga. La invitación como siempre. Para que estén pendientes de nuestro... ¿Cómo se llama? De nuestro calendario. Que nuestro calendario es muy simple. Nosotros tenemos aquí que... Esta vaina. Ok. Tenemos aquí nuestros... Esto no me carga a veces cuando el interno se pone así. Jodido. Pues obviamente no estoy en un hotel. Entonces aquí está. Cali 14 de septiembre. Ahorita me encuentro en Barranquilla. Y Medellín 21 de septiembre. Para que se vaya programando. Listo. De nuestros entrenamientos presenciales. La semana pasada finalizamos nuestro entrenamiento de Bogotá. Y ahorita nos encontramos listos para iniciar el día de hoy. Aquí en Barranquilla. Ok. Entonces nos vemos. Mi nombre es Andrés Zúñiga. Un saludo para todos. Y que tengan una excelente semana de trading. Chao, chao.